Prepárense para los problemas Y más vale que temas Para proteger al mundo de la devastación Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación Para denunciar los males de la verdad y el amor Y extender nuestro reino hasta Monterrey, Nuevo León ¡Chessy! El equipo rocket que acaba la velocidad de la luz Ríndanse ahora o prepárense para luchar ¿Qué pasará? Puede ser mi gran noche ¡Tan, tan! ¡Gracias!